En su visita a Periódico Frontera, Eric Morales habló de lo que fue el 2012 a nivel personal y profesional y además aprovechó para anunciar sus propósitos para el 2013. En los planes de 2013 se plantea la pelea de despedida aquí en Tijuana, así como lo dices, bien, es pelear por última vez en la ciudad y en mi existencia a nivel profesional. Más allá de eso es hacer también una fiesta y un reconocimiento a mi carrera, un reconocimiento de mi parte hacia la gente que me apoyó, que estuvo conmigo durante 20 años de carrera profesional, de mis patrocinadores y a toda la gente que formó parte de un proyecto de Eric Morales y de una carrera llena de éxitos, también hubo cosas malas, pero como en todos lados también se disfrutan las buenas y las malas noches. Después de una brillante carrera de 20 años en el boxeo profesional, Eric el Terrible Morales tira adiós a los cuadriláteros con una serie de combates en el 2013 en la ciudad que lo vio nacer. Fue un año difícil, fue un año, pese a que tuve nada más dos peleas y las dos fueron derrotas, yo consideraría que fue un año bueno en otros términos, porque hice mi último gran esfuerzo de dar lo mejor de mí para el boxeo de alto nivel, me entrené muy bien, corrí, me preparé. En esta última pelea y bueno, las circunstancias ya no me dan para seguir buscando alto nivel. Entonces me quedé satisfecho y contento de intentarlo. Para Frontera.info, con información de Ángel González e imágenes de Jael Norsagaray. Les habla Somía Eric Morales y les enviamos un saludo a todos los de Frontera.info. ¡Gracias!